ahorita hacer un cambio es bien peligroso pues claro para ella me pongo una burbuja me protege esas malas energías el día de hoy en la casa de los famosos alanda le dice a lupillo ribera que bueno tal vez que últimamente ha estado más tiempo con romé y clobis por lo cual eso no le agrada tanto a ella y lupillo menciona para hacer un cambio en estos momentos es un riesgo para ella y bueno lo que es alaska mencionaba que alanda no le estaba hablando por lo cual clobis le mencionó a alaska ya te la robaron haciendo referencia a que ahora fuego estaba conviviendo más con alanda y ya menciona me protejo en una burbuja de las malas vibras y disfruto de la fiesta pero sí básicamente ahora patricia cristina estaban conviviendo con alana y alaska mencionaba que bueno pues últimamente alana ha cambiado mucho y ella está conviviendo con las personas que realmente quieren estar con ella y si alana no quiere estar conviviendo con alaska pues está bien no pasa nada y bueno hay un fragmento cuando lo que es alaska entra al cuarto tierra y menciona mi nuevo equipo literal entra y menciona esto en su cuarto ah ok y bueno lo que es lupillo ribera le menciona a melaza si alaska está en el cuarto tierra por lo cual nos dimos cuenta como en la fiesta gerardín fue a ver si estaba ahí para llevar el chisme y menciona es que alanda no le parece que yo esté con ellos pero alanda si quiere estar compartiendo con cristina y patricia y a mí es como que guau o sea me prohíbe convivir con ciertas personas pero ella sí puede convivir con todos por lo cual en esta fiesta alaska se separa un poco más de alana y bueno incluso vimos el día de ayer como esta alaska estaba llorando y alana dijo yo no voy a ser falsa y le voy a dar un abrazo simplemente porque me lo diga yo no soy falsa pero al ver que alaska estaba llorando fue y le abrazo de mi parte sería todo recuerda suscribirte y nos veremos en un próximo video de mi parte